El viaje del corazón Es como un susurro de un padre expresado a un hijo con ternura Conozcamos más de esta puesta en escena en la voz de sus protagonistas Fíjate que en realidad empezó a través de un sueño Que tuve yo con mi hijo en donde estábamos a punto de volar Y de ahí descubrí el libro que se llama Ícaro en el corazón de Dedalo Y empezamos a trabajar Es muy importante que padres e hijos vean el viaje del corazón Porque creo que es momento de que nos detengamos a reflexionar Sobre la manera en que creamos el vínculo con nuestros hijos Porque ese vínculo entre padre e hijo es el que va a determinar La posibilidad de la conquista de la libertad Y la obra lo que invita es a reflexionar Cómo se crean los vínculos entre padre e hijo Y también cómo eran los vínculos con nuestros padres ¿Es una obra en donde puede venir toda la familia? Es una obra donde el corazón se va lleno de esperanza y de vida ¿Es una obra en la que vas a reír pero también vas a llorar? Es una obra donde vas a recordar cómo era la relación con tu papá Y donde vas a ocuparte en cómo puedes crear la relación con tus hijos Y es una obra que sí te hace reflexionar sobre la libertad Tanto a niños como a papás Es un poema escénico ¡Suscríbete al canal! El 77 es un centro cultural Que tiene dentro de sus virtudes A mi parecer estar ubicado en la colonia Juárez Abraham González 77 Entre Barcelona y Lucerna Y recalco un poco esto Porque considero que ha sido un punto estratégico Para generar dinámicas Que vinculen a la comunidad que está como muy cerca del centro Pero sobre todo ha sido un espacio justo para ir recibiendo compañías emergentes Que puedan ir generando sus proyectos desde cero Y luego tener una salida a público Además de gestionar este tipo de procesos en un programa que se llama Trueque Cultural Tenemos una oferta de teatro que va de lunes a lunes Tenemos una barra de stand-up los fines de semana Y una barra de talleres que tiene dos enfoques Un enfoque para primeros acercamientos Personas principiantes O que quieran ir conociendo un poquito De qué pasa en el teatro O qué pasa en la gráfica En la serigrafía En artes visuales Todo ese tipo de multidisciplinas también Pero por otro lado Hemos logrado también hacer una barra de talleres profesionales Y en este sentido Todo el expertise que viene jalando el 77 A partir del foro Shakespeare Trabajando en la penitenciaria de Santa Marta Catitla Con la compañía de teatro penitenciario Ha arrojado un proceso de conocimiento pedagógico para hacer teatro Que hoy por hoy es un diplomado en creación escénica con impacto social La idea de este diplomado apuesta porque puede haber colectivos Que vayan sí involucrándose en las artes Pero involucrándose en la autogestión de sus procesos Entonces de esa forma ofrecer un camino Para ir construyendo compañías que sean independientes Que estén sensibilizadas también a temas con un enfoque social Y no solamente en el producto de la obra de teatro en sí mismo Sino en ampliar los procesos que eso conlleva Y bueno, ese proceso está hoy del diplomado Está certificado por el INBA Es muy importante decir que este espacio surge A partir de consolidar los proyectos de impacto social del foro Shakespeare O sea, nosotros hace cuatro añitos Estábamos así recibiendo las llaves de este espacio Porque tenía la intención de que la compañía de teatro penitenciario Ya no cabíamos en el foro Shakespeare Teníamos la intención de seguir haciendo cosas De seguir haciendo teatro Pero para fortuna del foro había tanta programación Que bueno, pues adelante Pero ya no cabíamos nosotros Entonces teníamos que diseñar otras posibilidades Para seguir haciendo teatro y más bien expandir Y esa expansión logró verse reflejado en lo que hoy es el 77 Y que alberga en su programación cerca de 27 actividades al mes Vienen actores, vienen productores, vienen personas que hacen gráfica Un diferenciador en este espacio Es que trabajamos mucho con actividades que tienen que ver con procesos impresos Como la serigrafía, como el grabado, los stickers, pintura Y ese ha sido otro enfoque O sea, si tú le echas un ojo al 77 Pues la casa es un gran collage La casa está llena de murales, de stickers Creo que eso es el 77 al final Un collage de mucha diversidad Ha ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! En la Tierra de los Corderos fue finalista del Premio Mancebo 2016. Se trata de una aventura tétrica en donde unos adolescentes secuestran a un compañero. ¡Conozcámosla! La obra en la Tierra de los Corderos nos habla a través de cuatro adolescentes que nos cuentan cómo viven el acoso escolar. También nos hablan de cómo repercute en su vida cotidiana y su relación con el exterior. Cada quien vive su dolor y es muy válido vivir el dolor, la ira, el rencor. No sentirse feliz siempre, eso es válido. Sin embargo, necesitamos entender que no nos va a hacer sentir mejor el hacer enemigos a los otros y el dañarlos. Sí, a través de esta obra queremos decirles que los entendemos, reforzando lo que estaba comentando Miguel, que realmente reconocemos esta responsabilidad como adultos, que no están solos y que a través de esta obra vemos a cuatro adolescentes solos y que en las circunstancias ideales vamos a estar estos jóvenes adultos para escucharlos, para atender sus necesidades y tomar las soluciones más adecuadas. Primero, porque van a divertirse. Segundo, porque van a querer descubrir quién gana a través de este juego. Tercero, van a preguntarse muchas cosas. Cuarto, porque como adultos necesitamos saber qué podríamos mejorar en nuestra relación con los adolescentes. Y quinto, para visibilizar distintas perspectivas y que se puedan reconocer en ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!